La cigüeña nuevamente hizo de las suyas. Esta mañana la actriz y conductora de televisión Natalia Tellez anunció su embarazo a través de redes sociales. En la plataforma digital de Instagram, sus miles y miles de seguidores festejaron la noticia con la conductora y expresentadora. En Instagram, Natalia Tellez compartió esta increíble noticia con una serie de fotografías, donde aparece ella y su pareja. Antonio Zavala y Natalia están mostrando la prueba de embarazo, que felizmente marcó positivo. De acuerdo con lo que dice esta pequeñita prueba, Natalia tiene de dos a tres semanas de embarazo. En la publicación que rápidamente obtuvo miles y miles de me gusta, Natalia escribió lo siguiente. Güero les quería dar una excelente noticia, pero como se quedó dormido, se las damos Antonio y yo. Vamos a ser papás y no cabemos de alegría. Por supuesto, muchísimas celebridades no tardaron nada en felicitar a la feliz pareja. En la caja de comentarios de la publicación, Consuelo Duval, por ejemplo, escribió lo siguiente. Ay, Natalita, estoy sin palabras. Lloro de alegría, mi niña preciosa. Vas a ser la mejor mamá de la tierra. Una de las conductoras principales del matutino de Televisa, Andrea Legarreta, también le quiso escribir unas cuantas palabras. Guau, la noticia más hermosa. Qué alegría tan grande, preciosa. Que Dios los llene de bendiciones y amor siempre. Por otra parte, Natalia complementó esta noticia con una publicación desde sus historias de Instagram. Precisamente en julio del año pasado, Natalia Tellez estaba confirmando su relación con Antonio Zavala. De hecho, la publicación la hizo él a través de sus redes sociales. Antonio, según lo reportado, es un joven de 35 años de edad. Él se desempeña como productor musical. Además de que, por supuesto, también es músico. Desde el momento en el que ambos confirmaron su relación, a través de redes sociales nos han presumido fotografías de momentos padrísimos de su relación. Sin embargo, la noticia del embarazo de Natalia Tellez, en serio, no nos la podemos creer. No nos lo esperábamos. Muchas personas se quedaron con el ojo cuadrado. Especialmente por las opiniones que ha mencionado Natalia acerca de las relaciones y la monogamia. Recordemos que en el pasado, durante una emisión del programa Netas Divinas, Natalia confesó que una expareja suya le puso el cuerno, lo que realmente le hizo cuestionar la vida en pareja. Natalia afirmó que tal cual haberse enterado de la infidelidad, no le hizo tanto mal, sino más bien fueron las circunstancias bajo las que sucedió. Si nos adentramos un poquito más acerca de la vida de Antonio Zavala, actual pareja sentimental de la presentadora y padre de su bebé, Natalia ha confesado que él era su crush. Su gran amor platónico cuando ella estaba estudiando en el CEA. Sin dar más detalles al respecto de su embarazo, Natalia sí se dijo muy emocionada. Y vaya que nosotros también. ¿A quién crees que se vaya a aparecer el bebé? ¿Será niño o niña? ¿Qué nombre le pondrán? Ya sé, ya sé, es demasiado pronto para todas estas preguntas, pero aún así no cabemos de la emoción. Muchísimas felicidades Natalia y Antonio. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.